Adolfo Ducón, el porteño Barrio de Parque Patricios, Huracán recibe a Sarmiento. Le dice un viejo axioma del fútbol, por eso repite los mismos once que vienen de ganarle a Unión en Junín. Acosta en el arco, López, Roncalla, Sauro, Insaurralde y Pocho Orismendi. Méndez y García en el medio, Go, Nicolás Gaitán y el chileno Morales, los once de Israel Damonte, que supo vestir la cabunda división, Go, que seguramente se replegará y armará una línea de cuatro también en la zona media. Restaba Gaitán, que duro fue, el chileno es durísimo. El toro, sí señor, por eso le dicen él. Fijate cómo levanta un poquito el codo. Sí. Y va con todo el pocho, lo parecía bastante, pelota profunda. En tres cuartos quería sostener el esférico para el costado, Morales no podía. Mepejizca el esférico. Se va adelantando Arismendi, aguanta Morales, quiere Gaita, a Cafatori va buscando en tres cuartos más antes, rebote profundo de Méndez. Está por ahí el costado que va para el equipo. Jurinense, primero Carrizo. Beguete García, saca otra vez Carrizo. Infraxión. Se lo jugó Manu, no le gustó cómo jugó a Sarmiento. Y Damonte era un recoge en la lucha. López está aquí. Y porque lo mete a Sarmiento en la pelea abajo, eh. Es que Sarmiento ganó la fecha pasada, pero había estado un reboto. López a Casauro. A la mitad de la cancha quiere meter la contra ahora un solitario. Morales, que eso no está, pobre Morales, Leo. Totalmente, totalmente. Bueno, y esto termina de romper con lo que acabamos de decir, ¿no? Fíjense, Morales entre dos. No, Carrizo. Fíjense dónde saca el plutamente nada. Y hablamos de que Sarmiento podía llegar con una pelota parada. Fíjense otra vez la contra, cómo pica. Ahí está. Pase largo. Aparte le juega justo el movimiento de la pelota. Contra uno, el chileno Morales, de la galera, saca el empate para Sarmiento de Punín. El mérito de Carrizo le gana la espalda. Y Tobio nunca va a cerrar. Exacto. No termina de cerrar esto con Pereira. Va con toda la perra, revienta Sauro. Otra vez pierde Carrizo en la espalda. Se recompone ya la mitad. No está firme Terraso Morales en la espalda. Costa le viva Oriol esférico. Otro pelotazo a la espalda de Carrizo. Terro con todo. Díganos Carrizo. Último minuto en la noche de este histórico Palacio Tomás Adolfo Duco. Busca la pelota Morales. Aguanta la Quirigo por el costado. Roba Fattori. Falta de Morales. Jugar su partido ante Racing. Vélez el único líder del torneo. Pero claro, se ponía a dos puntos de cosechar los tres. El conjunto de Parque Patriendo. Pita el árbitro. Juntaleo Guardia. Estamos en el Duco. Ramírez. Reventó primero. Inceurral de la mocha para Morales. Solo está Morales. Además, si Sarmiento sigue metido. Uno le va a faltar una referencia en el área para buscar de otro modo. Sacarismendi. La bocha a la mitad de la cancha para Gaitán. Morales. Otra vez Gaitán. Va por afuera. El primer lugar. Centro del área. Reta. Sauro. En la réplica procuraba, pero no podía Morales. Lucha Fattori. Se le queda Morales. Va el toro con todo. Contra el mundo. Gaitán. Pica. Once y medio. Balón de Edrigas. López. Que rotan un empate en la pelea que está. Arriba del local. Tal cual. Sí, claro. Arismendi. Esto sí, señor. Tiempo. Va a entrar Licha. Escucha los aplausos. Ase vienen los cambios. Desde el control. Vos fijate los minutos que se pierden, ¿eh? Claro. Da igual. Gaitán era un jugador siempre de un doble. Tiene que tener más contacto, más compañero para asociarse allí. Este griterío al unísono. Con esta bronca todavía de Méndez con Ramírez. Está muy caliente Méndez. Con Dabonte. Después con la exigencia de Ramírez.